Dame tu amor Te lo pido por favor, tanto tiempo añorando esta reconciliación Reconozco muy bien que fue mío el error Por eso te suplico con desesperación No me guardes rencor por lo que ayer pasó Quiéreme como antes y con loca pasión Regresa pronto a mí y calma este dolor Que en mi pecho ha dejado mi bien sin ilusión Son tus ojos mi amor Los que al mirarme dicen que me amas con pasión Volvamos a vivir nuestras horas de amor Ven que siempre te espero, no tardes corazón Son tus ojos mi amor Los que al mirarme dicen que me amas con pasión Volvamos a vivir nuestras horas de amor Ven que siempre te espero, no tardes corazón Volvamos a vivir nuestras horas de amor Ven que siempre te espero, no tardes corazón No, 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 no